Acá nos platica un poco más de todos los pleitos que hay en la familia, va a haber reconciliación con Lupillo Rivera, con sus primas hermanas, se va a casar, ¿qué es lo que está pasando en la vida de Chiquis y cómo está su corazón? Aquí lo cuento. ¿Le vas a devolver el anillo de compromiso a Lorenzo Méndez? No. No se lo voy a... No se lo voy a... Pero no te vas a casar con él por ahora. Por ahora no hay planes, pero sí hay mucho cariño, mucho amor. ¿Con Lupillo Rivera están bien o mal las cosas? No estamos mal, pero tampoco están bien las cosas. No puedo decir que somos de los mejores amigos, pero sí hay pendiente una plática. ¿Vas a perdonar a sus hijas con todo esto que dijeron que fue muy lamentable, la verdad? Por supuesto que sí, yo he perdonado cosas peores en mi vida, pero sí también es cuestión de platicar, aclarar muchas cosas, porque sí fueron cosas fuertes que dijeron y me duele, obviamente, porque somos familia. Pero yo, de perdonar, aunque no me pidan perdón, yo las perdono. Pues sí son tus primas hermanas. Son mis primas, exacto. ¿Cómo ves que se haya separado de su mujer? Me da tristeza, ¿eh? Cuando me di cuenta, yo pensé que todo estaba muy bien, los miraban en las redes sociales, o sea, muy contentos. Y sí me dio tristeza porque dije, pues, son 12 años de matrimonio, tienen dos hijos, y me preocupé luego, luego por ellos, por los niños. Pero yo sí le mandé un mensaje a mi tío Lupe, me contestó muy bien, me dijo, gracias por mandarme un mensaje, estoy bien, vamos a estar bien, así me dijo. ¿Qué sientes tú cuando te atacan como la esposa de Lorenzo Méndez, que dice que la amenazaste de muerte? Ay, Dios, jamás haría algo así, jamás, jamás. Obviamente sí me da como que coraje, me da tristeza, luego coraje, y luego digo, ya, ¿sabes qué? No puedo decir nada porque al fin del día, sí, vamos a decir que yo regreso con Lorenzo, es la madre de sus hijas, y yo tengo que entender eso y aceptarlo, y no es como que puedo decir, pues, o sea, pero amanecer, o sea, jamás, ni a ella, ni a las niñas, o sea, no sé dónde salió eso, la verdad. ¿En qué momento extrañas más a tu mami? En esos momentos, en los momentos así cuando siento que ella era la como, o sea, salía, era la protectora, sí, y digo, ay, si estuviera mi mamá, muchas no estuvieran diciendo tanta cosa, pero digo, pues, por eso tengo que como agarrar mis propios ovarios y decir, ok, hay que ser inteligente, y también he trabajado mucho, he sufrido mucho como para también hacerle mucho caso a esta gente, porque obviamente me ha costado, y digo, pues, ni modo, lo que quieren es atención al fin del día, y es cuando la extraño, digo, mamá, enséñame, ¿qué hago? Es cuando más platico con ella. ¿Tu corazón ahorita entonces está tranquilito? Mi corazón está tranquilo, la verdad, ahorita me siento muy bien, me siento contenta, estoy muy contenta, este, con mi carrera, como, como todo me está yendo muy bien, y, pues, en la vida amorosa también me siento tranquila, me siento bien. Fíjate que anoche fue a cenar con Lorenzo Méndez. O sea, si andan o no andan, porque ella dijo, cuando volvamos. O sea, que van y vuelven y el anillo, o sea, ¿tú sabes a qué se dedicaba ahora la exesposa de Lorenzo Méndez? Sí, ahora es stripper. Bailarina exótica. Sí, 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 ella la acabó de ver haciendo unas declaraciones donde dijo que Chiquis la había amenazado de muerte, por eso se lo preguntaba, y ella dice que es una profesión tan digna como otras y que es la manera con la que ella mantiene a sus hijos, y que bailar y quitarse la ropa no le da ningún pudor porque es una profesión como cualquier otra. ¿Cuántos dólares gana en un ratito? Pues claro, digo, se vale y no se esconde. O sea, no crean que le estoy promoviendo ese tipo de trabajos, pero gana 2 mil dólares en un ratito. Sí. Y trabaja dos días a la semana, gana 4 mil dólares, 80 mil pesos a la semana trabajando dos días. Claro. ¿Dónde los ganas? Cada quien elige, ¿verdad? Qué hacer y a qué dedicarse, pero ella dice que lo hace dignamente para mantener a su... Gracias. Gracias. Gracias.